I got my fake nigga no tan I got my fake nigga no tan I got my fake nigga no tan You know this guy I got my fake nigga no tan I got my fake nigga no tan Real nigga I won't fly Por mucho que intentes parar Mas nigga no puedes lograr I got my fake nigga no tan Sigo en this guy Compreende que solo con un dedo No se puede tapar Por eso sigo en pie In this guy We don't be dead, fuck dead, nunca me vas a joder Ni mucho vencer, por mucho te puedas querer Manegar fake, nigga, no chan Real nigga, misca La música fiel en mi, manegar, lo puedes notar Y nigga con toda la calle, los tíos siguen estupando En miliones seguimos intacto, manegar, lo sabe Si quiere colabo, fui dile que pague Man, soy el espejo que mira Fake nigga, soy la luz de tu guía Agito a chavales que quiero enfrentar Volamos, manegar, lo puedes notar Man, mi música vale al igual que el oro Tengo areales durrándome el puro Pasan más duro, si queda un poco en esto Te juro, manegar, no juego I live in this car, no time for fake No time for fake, my man Sigo intacto, manegar, respeto Y nota que esto se corre en mi blog No time for fake, man Sigo in this car, man I live in my life, man Vengo a cero flipar, man Sub my dick, si ni miera te jode West in peace, manegar, no puedes Yeah Orra, manegar, R&B, man I got my friend, nigga, no time Real nigga, one fly Por mucho que intentes parar, manegar, no puedes lograr I got my fake, nigga, no like Sigo in this car Comprende que solo con un dedo no se puede tapar Por eso sigo en pie, in this gay Run this gay, fuck gay Nunca me vas a joder Ni mucho vencer Por mucho que puedas querer Manegar, fake, nigga, no time Real nigga in this car La musica es el camino, manegar, joder, que me guía el corazón Sufre, no live mi voz, soy Letra blanca, letra que doy All my nigga, young boy Me habla de chicas, you better keep on the law Notas que tu solejía Por eso nunca me pillas Me quieres joder, vencer, te pierdes De hecho me tienes manía On my back Tengo a mi nigga real Esa telehistoria cada día What the fuck? Y solo veo chavales Anhelando mi trono Lo siento, mamea, solo La musica es el camino, manegar, joder Que me guía el corazón Y nunca lo pienso dejar Porque my God me ha dado ese don Manegar, fake, nigga, no time Es triple in this car Esto es easy, nada de esto es Fake, nigga, no lie Eres para, no puedes parar Estresos siempre te lo venza Y nunca esfuerzo, paselo bien De hecho, fake, nigga, no lie Only me, pa I got my fake, nigga, no time Real nigga, I won't fly Por mucho que te desparar Manegar, no puedes lograr I got my fake, nigga, no lie Sigo in this car Comprende que solo con un dedo No se puede tapar Por eso sigo en pie In this game Run this game, fuck that Nunca me vas a joder Ni mucho vencer Por mucho que puedas tener Manegar, fake, nigga, no time Real nigga, no this car La musica fue en mi Manegar, lo puedes notar La musica fue en mi Manegar, lo puedes Y manegar, lo puedes night All you work Confort La musica fue en mi Manegar, lo puedes No, no